Bienvenidos. Ahí veis una escena de un paisaje urbano que vamos a hacer con acuarela y solo con tres colores. Los colores que vamos a utilizar son el siena natural, siena tostada y azul ultramar. Aquí veis el dibujo que está sombreado para una primera aproximación de claros y de oscuros. Voy a poner sobre la paleta estos tres colores. El siena natural. Este es de la casa Mijelo. Gold Mission se llama. Siena tostado, también de la misma casa. Y ahora voy a poner el azul ultramar de Windsor & Newton. Como veis, los tres colores que he elegido contienen en parte a los tres primarios porque el siena natural es un color amarillento, el siena tostado contiene rojo y el azul ultramar tiene un único pigmento que es de azul. Bueno, comenzamos por el cielo con el azul ultramar, recortando los aleros de los tejados, añadiendo un poco de agua hacia abajo. y en la parte de más abajo también lo que voy a introducir es siena tostado y siena natural para que esa parte sea un poco más cálida, la parte baja de lo poco que vemos del cielo. ¿Veis? Ahí. Es un poco más cálida. Lo mezclamos con azul. Como veis, el pincel tiene bastante agua. Veis las gotas que quedan ahí. Es una primera aproximación del cielo que yo creo que finalmente se quedará así, pero... Veis, este es el siena natural que se ve mejor en el papel el color que en la paleta. Probablemente porque este lado de la izquierda tiene más luz a la hora de hacer el vídeo. Recortamos. Ahora en la parte de esta pared de la casa, de la derecha, como es la que más luz tiene, le voy a dar un poco de agua con siena natural y una pizca de siena tostado. Esta va a ser la parte con más luz, probablemente. Y ya la voy a dejar... Casi lo que quede ahí, con algún toque más, es lo que quedará finalmente. Esta parte que estoy haciendo ahora quedará en sombra, por eso le doy ya un poco de azul. Bueno. Y ahora... Este... No, este gris no me convence del todo. Voy a hacer primero con siena tostado. Esta parte de aquí, de los muros de la izquierda. Aquí hay un contraste también, esta primera parte que tiene luz y luego toda esta otra donde estoy pintando ahora ya, que es más oscuro. Como veis, voy mezclando con azules para agrisar toda esa parte de aquí abajo, sobre todo abajo, que es donde menos luz tiene. Aquí voy agrisando. Voy mezclando incluso los tres colores. Como sabéis, la suma de los tres primarios, si mezclamos los tres colores primarios, nos da casi un negro. Pero bueno, pues aquí lo voy a utilizar el azul y el siena natural para esta parte de vegetación que cuelga del muro y para el ciprés de la zona de más atrás. La pared de la izquierda con grises. Esto es lo que os decía de estos grises que se pueden hacer con el azul y con el siena tostado. También alguna zona más clara con siena natural y algo que se mezcle todo en el papel. Esto va a ver cómo seca después, a ver la claridad o la oscuridad que nos va a secar. Siempre cuando se utiliza mucho agua, al secar, siempre baja de tono. Cuanto más pigmento pongas, pues menos bajará de tono. Esta parte de arriba de las sombras un poco más cálida y lo que se aproxima al muro y a la zona baja del papel, pues un poco, algo más oscuro. Esta zona es de sombra, pero tiene también partes claras porque hay reflejos de la luz que se proyecta en los distintos muros. También se proyecta algo de luz. Bien, hemos dejado secar y ahora con siena tostada voy a iniciar a pintar, voy a comenzar a pintar los aleros. Directamente con siena tostado. Luego lo esclare con azul ultramar. Como veis, desde una pasada pinto este primer alero, el alero que está más lejano de la derecha. Ahora mezclo con azul. Aquí la pintura está bastante densa. Y entre medias procuro poner este color agrisado, azulado, para que dé sensación de distintas luces. Son los maderos que sobresalen y que tienen una zona más oscura y otra más clara. Pues yo creo que así se puede representar bien. Me voy al alero más cercano de la derecha y la misma operación. Esto es siena tostado puro. Dejo ese blanco arriba por encima del alero y que limita con el cielo. Yo creo que va a ser bonito. Va a dar luz ahí, las tejas de arriba, pero no lo voy a tocar más. Ahora mezclo con azul y procuro hacer lo mismo que hice en el anterior alero. Es una parte potente de la acuarela porque de momento es bastante oscura y tiene mucho contraste con la pared. Voy a hacer una sombra. Lo estoy haciendo con siena tostada con más agua que la mezcla anterior, por supuesto. Ya nos vamos al balcón. Más oscuro. Más oscuro. También bastante, un contraste alto. Y casi sin definir mucho, ya va saliendo. Esta parte tiene algo más de sombra. Pues más aguado. Y en este segundo balcón, pues prácticamente es una línea. Estoy utilizando un pincel de Skoda. Es el número 12 de Perla. Tiene un buen punto. El balcón. Sus hierros. Su forja. Una sombra debajo del suelo del balcón. En las sombras. Aquí. Como veis, no tiene mucho detalle. Lo que interesa en esta acuarela es el contraste de luz y sombras que quede luminosa al final. Entonces voy a procurar no poner demasiada pincelada. Bueno. Voy con el ciprés. Comienzo con amarillo. En esta zona de la izquierda del ciprés porque la luz viene de allí, entonces tendrá más luz. Mezclo con azul. Tiene un poco más de fuerza para la zona de la derecha que está más en sombra. Más azul. Ahí está. Ahí está. conósis over. Cámara y sa Sent kadokatsú. Tiene un poco más. Tiene cuatro. Tiene dos vientos. Tiene tres. Tiene dos vientos a ver. Este edificio, que está por encima de la valla, lo voy a dejar en este tono grisáceo y luego una parte la oscureceré para que dé sensación de que quiebra ahí el muro. Vamos, o el edificio. Es que se había manchado esto. He intentado quitar una mancha que había ahí, mojando con un pincel con agua limpia y luego pasando un pañuelo de papel. A ver, me voy con el alero de la derecha y aquí voy a mezclar antes, como base, este siena tostado, luego mezclándolo con un poco de azul y vuelta a siena tostado. Aquí quiebra el muro. Como veis, también he dejado un poco de blanco arriba, que es donde van a ir las tejas, los maderos que se ven desde abajo. Y hago lo mismo. Pinto con siena tostado y luego entre medias de las rayas que he hecho ahora, voy a poner azul ultramar. Mezclado con el siena, el más oscuro. Y es para conseguir el mismo efecto que pretendía antes, que hubiera bajo el alero. La parte que vemos desde la calle del alero, pues tiene distintos grados de luz. Entonces, para simularlo. Aquí está el alero. Hago alguna línea más. Todo claro. Está visto desde abajo, en perspectiva. Tiene bastante fuerza. Y ahora se nos queda, la pared de la izquierda se nos queda muy clara, pero ya la arreglaremos. Una puerta que hay aquí, que tiene un óvalo en la parte superior. Y siguiendo lo que decía antes, de no poner demasiado detalle, pues voy a poner unas líneas que simulen la puerta. Otra puerta más estrecha que hay aquí, más allá. Hay como una especie de carteles. Ya los indico, luego los voy a repasar, pero de momento los indico. Luego lo repasaré, porque toda esta zona en sombra la voy a dar más potencia. Y aquí también voy a señalar dónde van a ir las ventanas. Que veis que alrededor de la ventana la zona es un poco más clara. Bueno, y el edificio del fondo, que tiene un portalón grande abajo, este edificio lo que me va a hacer es ayudarme a sacar el que tengo a la derecha, en primer plano. Le estoy haciendo el límite de estas casas que tengo a la derecha, el perfil, lo estoy haciendo pintando la casa del fondo, que está más allá hacia allá. Veis como sale ya un perfil recto, como si fuera una esquina ahí. Bueno, pues esas esquinas las he sacado pintando el fondo de los edificios. Aquí como un callejón que va a una especie de casa que tiene un garaje o algún portalón grande, no sé exactamente qué será. Tejado, quito algo de pintura, porque está muy fuerte. Y aquí le voy a dar más potencia también, porque tiene más fuerza la parte de atrás, que está más lejana que esta. Y eso no debe ser. Mezclo en la paleta y dejo también que se mezcle la pintura en el papel. Como decía antes, las zonas más cercanas al suelo, pues algo más oscuras. Más hacia el fondo. Y ahí como dos pilastras de piedra, que las voy a dejar de momento, que tienen un poco de luz. Y aquí voy a hacer la sombra de aquí atrás, que se me había olvidado. ¿Veis? Con la sombra también voy a hacer el límite de las casas de la derecha. Me las va a definir. Eso es pintar en negativo. Con el fondo, estamos dando forma a la parte que está más cercana a nosotros. Eso sería la sombra que... Vale. Un poco menos levanto pintura. Aquí también hay una sombra en este... En esta especie de callejón. Hay una sombra proyectada. La voy a poner ahora, antes de que se me olvide. La voy a dejar. Vale. 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 Quizá tenía que haber puesto este vídeo un poco más rápido. Pero bueno, así veis el proceso. En alguna parte sí que está más rápido. Pero así veis bien el proceso. Para más información sobre esta acuarela, los pinceles que he usado, el papel, etcétera, etcétera, pues visitar el blog Fermín López Acuarelas. Y en el post que se refiere a este vídeo, pues allí pongo alguna aclaración más. Podéis visitar. También recomendaros que os suscribáis al canal y que a la hora de suscribiros, al lado del botón de suscripción, hay una campana pequeñita que sirve para que en cuanto yo suba un vídeo, YouTube os avisa poniéndoos un correo, yo no sé cuál será la fórmula, pero os avisa de que hay un vídeo nuevo. Y es interesante que apretéis la campana también. Bueno, la sombra que decía antes del edificio, veis, al hacer el quiebro tiene una zona de más luz y una zona más oscura. Una especie de ventana allí al fondo. Y ahora me voy con las sombras. Dejo una, al lado de las ventanas, como si fuera un cerco, esa parte que habíamos dejado algo más clara antes, con siena natural. Dejo ese cerco que aunque no sea muy natural, yo creo que a la acuarela la beneficia. Ahora paso con este pincel que es de Winsor & Newton, paso por las sombras, mezclando en la paleta y en el papel. Aquí levanto un poco porque está más cerca de las zonas de luz. Esto va tomando ya bastante, bastante forma. Aquí los oscuros de estas ventanas. Los había dejado antes simplemente señalados. Ahora ya estoy acabándolos. Voy a poner un zócalo en esta parte de la izquierda, porque no sé si lo tenía o no, pero yo creo que a la acuarela le va a ser útil, le beneficia. Entonces se lo pongo. Respeto los claros de al lado de las ventanas. Y doy un poco más de tono a esta parte. Como veis, con solo tres colores no es tan complicado. Voy a dar un poco más de luz ahí a esta, que está muy blanco, un poco de luz. Ahora voy a quitar con agua un poco esto. Que os decía que con solo estos tres colores se puede hacer una acuarela que queda bastante bien. Y además con la suerte de que es más fácil para mí, yo creo que es más fácil armonizar con menos colores que con mucho. De todas maneras, posteriormente a esta acuarela voy a hacer otra con tres colores, pero con tres colores también basados en los primarios, pero diferentes completamente a estos. Probablemente será el ultramar, el que será el mismo, una alizarina o algún rojo, no sé, todavía lo tengo que pensar, y un color amarillo. Será de otro tema y vamos a ver qué diferencias y cuál puede resultar más útil para nuestra forma de pintar, para la de cada uno. Y bueno, os voy a ir dejando, ya estoy haciendo la puerta de la derecha, ¿Veis? También variando colores. Y os voy a dejar con la música para que veáis los pasos finales y el resultado final de la acuarela ya terminada. Y luego las últimas imágenes serán de algún detalle de la acuarela. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!